Esta mañana se ha puesto en marcha la venta de abonos desde las 12 horas. La venta telefónica ha funcionado sin ningún problema. Ha habido un pequeño problema con la conexión de Servire, que es la que hace todo el servicio de compra y cobro de los abonos. Me dice que ya está solucionada. Y en ese sentido comentar que desde mañana, viernes 16 de octubre a las 16 horas, se llevará a cabo hasta el fitness festival la venta de entradas. Y el pago se realizará mediante tarjetas de crédito y el usuario deberá imprimir las entradas y que se encasan para acceder directamente a las salas de cine. La taquilla de ventas anticipadas a partir del 19 de octubre, el lunes, comentará la venta anticipada en taquilla en el Teatro Calderón, taquilla exterior, donde se podrán adquirir entradas para cualquier proyección del festival. Y la venta diaria a partir del 23 de octubre en todas las taquillas de todos los cines se podrán adquirir entradas para las sesiones del día de cualquier cine. Es decir, desde la taquilla Calderón se podrán comprar las entradas del día en el Roxy y en los otros cines.